Esta mañana se realizó la presentación de la 33ª Feria Internacional del Libro de Oaxaca, la cual se llevará a cabo del 2 al 10 de noviembre en la Alameda de León. Cabe destacar que esta edición estará dedicada al pensador, humorista gráfico y creador de historietas de nacionalidad hispano-argentina Joaquín Salvador Lavado, quino, teniendo como país invitado Argentina. Organizadores anunciaron que en esta edición se presentarán 200 escritores y artistas con el mismo número de actividades. La instalación de la Feria Internacional del Libro contará con 100 stands, en la que participan 50 patrocinadores y se espera una afluencia de 80.000 asistentes. Esta tarde se llevó a cabo la clausura de Taller de Protección y Seminario de Ética en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el cual fue realizado en coordinación con la organización Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad y Democracia. Los objetivos primordiales de este taller fueron crear reuniones que impacten la percepción de la sociedad para que esta se sienta cada vez más protegida en cuanto a la defensa de los derechos humanos y reforzar el concepto de la ética en la vida profesional, al igual que personal de los servidores públicos y ciudadanos. En el marco de la clausura, los ponentes señalaron que estarán en contacto con los periodistas y reporteros de esta entidad para realizar una vinculación directa y posteriormente la Defensoría pueda realizar recomendaciones y señalamientos. Cabe señalar que este taller se llevó a cabo durante tres días consecutivos en donde participaron diferentes ponentes nacionales e internacionales que aportaron su conocimiento y experiencia. Hoy se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, en lo cual se exhortó a las mujeres autoexplorarse, acudir al médico por lo menos una vez al año, realizarse una mastografía en caso de tener más de 40 años para prevenir esta maligna enfermedad, la cual actualmente ocupa el primer lugar en mortalidad de las mujeres. En este día es necesario recordarles a todas las mujeres que detectar esta enfermedad a tiempo es de suma importancia ya que es ir un paso adelante de la enfermedad y significa un avance importante para ganar la lucha contra el cáncer. Finalmente, el cáncer es un mal que afecta a todos los ámbitos, tanto física como emocionalmente. Es por ello que además de la atención clínica, las mujeres que padecen esta enfermedad son sometidas a tratamientos psicológicos. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez.